Piensa que el triunfo no pasa una vez, vamos de vagón en vagón Y los que dejamos atrás, nos sirven para recordar Los mejores momentos vividos, que nunca podrás olvidar Es tan corta la vida, que vivir en el pasado, te impide avanzar el paso Hacia la sonrisa de ese niño, que perdiste un día Tus recuerdos son los que no te dejan confiar No todo el mundo es igual Ríete del miedo que no te deja vivir, ni presente ni futuro Que sean lágrimas de alegría, cuando piensas en tus recuerdos Esos pequeños detalles han coloreado tu vida Cada momento es siempre especial, sube al vagón de la ilusión A tu mirada prende la luz Y así conseguirás liberar Los temores que torturan tu vida Unir tus rotos y soñar Y es tan corta la vida, que vivir en el pasado, te impide avanzar el paso Hacia la sonrisa de ese niño, que perdiste un día Tus recuerdos son los que no te dejan confiar No todo el mundo es igual Ríete del miedo que no te deja vivir Ni presente ni futuro Que sean lágrimas de alegría, cuando piensas en tus recuerdos Esos pequeños detalles han coloreado tu vida Los testigos son los que no te deja vivir